Hola yo soy Pablo y yo Martín y hoy os vamos a explicar cómo hacer un microscopio casero. Los materiales son corcho, un carrete de hilo, un láser, agua sucia y una jeringa. Lo que hay que hacer es, cogemos el corcho, pegamos el carrete de hilo al corcho con superglue. Le hacemos un agujero arriba para meter la jeringa. ¡Gracias! Y ahora ponemos el láser en la gomilla. ¡Ya está! ¡Ya está! ¡A ver! ¡Gracias! ¡Gracias!